En un lamento, el dulce, llora conmigo, estoy pensando en ti, llorando, en el camino que mi destino modificó. Estoy pensando en ti, llorando, la noche es bella, llena de estrellas, más que me importan. Estoy pensando en ti, llorando, la noche es bella, llena de estrellas, más que me importan. Estoy pensando en ti, llena de estrellas, más que me importan.